Canal patrocinado por Instant Gaming. Juegos al 70% de descuento. Link en la descripción. Un saludo. Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un vídeo de ofertitas. Y hoy tenemos 10 juegos por menos de 10 euros de acción, ¿vale? Acción. Y vamos a empezar por uno que ha salido hace nada, ¿vale? Y es como un homenaje a esos Metal Gear, pero a esos Metal Gear clásicos como el de la NES, ¿vale? Y la verdad que está bastante interesante al que le guste al estilo retro y demás. Está bastante interesante. Ahora veremos imágenes, ¿vale? Recuerdo que todos estos juegos son de la patrocinadora Instant Gaming del canal, ¿vale? Ya sabéis que tenéis enlace en la descripción que si compráis juegos con ella, apoyáis al canal, ¿vale? Y ya sabéis, aquí tenemos un 90% de valoración de un Metal, ¿vale? Que es este el juego. Está en todos los idiomas, ¿vale? Todos los juegos que vamos a enseñar están en todos los idiomas. Y está con un 44% de descuento que vale 9,90, con 49, ¿vale? No llega a 10 euritos. Vamos a ver imágenes por aquí, ¿vale? Para que veáis estilo retro, estilo Metal Gear clásico de la NES, ¿vale? Y a quien le guste este estilo va a disfrutar muchísimo con este Unmetal, ¿vale? Yo lo recomiendo al 100%. Vamos a pasar al segundo de los juegos, ¿vale? Que es My Friend Pedro, ¿vale? Este juego salió hace un par de añitos, creo. Está a un 58% de descuento. Cuesta 7,10, ¿vale? 7,10 euritos. Tiene un 95% de puntuación, ¿vale? De los usuarios. Y está perfecto. Yo lo he visto en los juegos, sinceramente. Voy a ponerlos por aquí algunas imágenes, ¿vale? Es muy frenético. Juego de disparos muy frenético y de acción. Y sinceramente a mí me encantó. Compra muy recomendada. 95% de votos positivos de los usuarios. 7,10 euritos, chicos. Vamos a pasar al siguiente que es el tercero, que es la colección de Bioshock, ¿vale? La colección de Bioshock que está a un 85% de descuento. Está a 8,99. 9 euritos, ¿vale? Recuerdo que todo esto es para PC, ¿vale? Y incluye el Bioshock Remaster, el Bioshock 2 Remaster, el Bioshock 2 Minervas Den Remaster, Bioshock Infinity, Infinity y el Session Pass del Infinity D-Match, ¿vale? Y bueno, aquí en las verificaciones podréis verlo, si lo buscáis desde la página de Instant Gaming, que recuerdo, el enlace es en la descripción. Ya sabéis, 8,99 todo este pack de juegazos de la saga Bioshock, ¿vale? Que es una saga tremenda. No sé si lo habréis probado o tenéis alguno suelto, pero este pack es imprescindible. Vamos a pasar al siguiente, que es Devil My Cry DMC, ¿vale? Este juego que salió, aparte, vamos a ver unas imágenes de este juego, ¿vale? Salió ya hace unos añitos, ¿vale? Fue algo que fue muy criticado, pero yo sinceramente le doy mi voto positivo porque a mí me gustó, ¿vale? 80% de descuento, ya sabéis, típico de Devil My Cry, hack and slash, ¿vale? Y 5,99 es lo que vale este juego, 6 euritos. La verdad que este juego, para los que tengáis PC, incluso un poquito menos, que rindan menos, también os va a ir este juego, ¿vale? Este juego de 2013, ¿vale? Y muy recomendable dentro de la saga Devil My Cry. Vamos a ir al siguiente, el siguiente es Wolferstein 2, ¿vale? Juego de un shooter, es una mezcla entre shooter y demás, mira, os voy a poner imágenes por aquí. Muy recomendable contra las tropas nazis, ¿vale? Como veis ahí. Y muy recomendable al que le gusten los shooters de acción trepidante, ¿vale? Este está a un 90% de descuento, cuesta 6,20. Juego que no sé cómo lo tenéis, no lo tenéis ya en la biblioteca de Steam. Y vamos a pasar al siguiente, que es Dishonored 2. Hay gente que no le gusta mucho este juego, para mí me parece un gran juego. Y respecto a los gráficos, creo que no está nada mal al que le guste juegos así de sigilo, acción y demás. La verdad que yo lo veo muy disfrutable, ¿vale? Y creo que de los requisitos está bastante bien. Sí, que no es lo mismo que un Unmetal, como os hemos presentado antes, algunos de los sagas Bioshock o el DMC de Devil May Cry. Pero este va a pedir un poco más de requisitos, pero la verdad que por un 86% de descuento a 4,7 está tirado de precio, ¿vale chicos? Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que es Warhammer Vermintyte 2, ¿vale? Que es un preciazo, 84% de descuento a 4,49, 4,5 euros, ¿vale? Por este juegazo de acción basado en la... A ver, como lo digo, en el juego de miniaturas Warhammer, juego de fantasía, ¿vale? Y la verdad, os voy a poner imágenes por aquí, porque está tremendo. Yo lo tengo personalmente, ¿vale? Y lo veo muy, muy buena opción. Además, multijugador, podéis disfrutar de peleas con amigos y demás en los mapas que trae el mismo juego y demás. La verdad, juego muy disfrutable por 5,5 euritos, esto es nada para la hora de diversión que te puede ofrecer Vermintyte 2. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que es un clásico, ¿no? Dark Souls, pero la tercera entrega, este juego, que en mis manos se me convierte, en un infierno, ¿vale? Porque yo, todos los juegos de la saga Souls, soy manquísimo. Pero he de decir que tengo algún que otro juego, sobre todo. Y 8,99, esta tercera entrega está a un 85% de descuento al que le guste la saga Souls. Y no tenga esta tercera entrega, tiene que disfrutarla. Para mí, una de las mejores entregas de la saga Souls, yo, aunque sea un manco en estos juegos, reconozco que estos juegos tienen... A ver, voy a enseñar, de hecho, algunas imágenes. Se ven espectaculares, las ciudades son tremendas y demás, los bosses fantásticos y enormes. Y bueno, al que quiera disfrutar de este juego, porque se le dé bien y demás, y al que no, el que quiera un reto de verdad, aquí tiene este Dark Souls 3. Y vamos a pasar a los dos últimos. El penúltimo es Hotline Miami. Este no... A lo mejor a alguno nos gusta, a otros sí. Es un clásico de la acción, ¿vale? Indie. Y bueno, pues voy a poner por aquí imágenes. Es estilo retro. Yo he metido la mano en esta recomendación. Ya sabéis que a mí me encanta el estilo retro. Y la verdad, si queréis acción sin igual, sangre, gore, lo que queráis, aquí tenéis Hotline Miami por 2,80. Un precio irrisorio con un 65% de descuento. Y aquí lo tenéis, chicos. No dejéis pasar la oportunidad, porque este juego, a algunos parece que no os va a llamar la atención, pero conozco gente que luego lo ha probado y dice, hostia, es un puto juegazo, ¿vale? Hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Y es un juegazo de los pies a la cabeza. Y el último de ellos, para el día de hoy, es Mad Max, ¿vale? Es como un mundo semiabierto, un juego de mundo semiabierto. Y ya sabéis en lo que está basado en las pelis de Mad Max, ¿vale? Cos apocalíptico, el mundo posapocalíptico y demás. Voy a dejaros por aquí algunas imágenes. Juegos muy disfrutables. Juegos de muchas, muchas horas, ¿vale? Y que tenéis que probarlo al 100%. Yo lo tengo en mi biblioteca de Steam. Porque está también a un precio irrisorio de 3,99 a 80% de descuento. No lo dejéis pasar, porque este juego, la verdad, tiene algunos años, pero es una joya. Y bueno, chicos, por aquí se acaban los 10 juegos de menos de 10 euros de acción, ¿vale? Ya sabéis, todos de la página de Instant Gaming, todos para Steam, todos para PC, todos en español y todos fantásticos y disfrutables donde echar muchas horas, ¿vale? Y también un precio irrisorio para todos los bolsillos y muchos de ellos, como he dicho antes, para todos los PCs, incluso los de bajos requisitos, ¿vale? Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado, reventar el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un beso, un abrazo y... ¡Chao, gente!